muy buenas de nuevo amigos y amigas del canal los peores momentos para maria teresa campo la que fuera estrella tanto de 35 como años anteriores de antena 3 con una gran trayectoria profesional estaría viviendo los momentos más amargos de su vida parece ser que la presentadora guarda mucho rencor a quienes le hicieron creer que volvería a primera línea de batalla y es que muy probablemente el broche de oro de su carrera han podido ser sus últimas intervenciones en Sálvame que ya sabemos que fueron bastante vergonzosas tenemos la última que si mal no recuerdo fue cuando habló del presidente del gobierno preocupándose por Rosito o la anterior que fue una entrevista que dio a Jorge Javier Vázquez en la que nos sentimos bastante avergonzados por ella yo creo que esta mujer después de toda la trayectoria que ha tenido la indudablemente impecable carrera profesional una gran periodista donde las haya y que esté dando sus últimas apariciones de esta forma yo creo que es lo peor que puede hacer porque al final la mayoría de la gente se queda con las últimas imágenes yo creo que esta señora debería haber terminado su programa y haber ya dado por finalizada su carrera haberse tomado un descanso que creo que ya es hora también de descansar con 80 años que tiene parece ser que estaría buscando nuevo novio para compensar el cabreo que tiene la frustración que tiene o alguien que le ayude a seguir soñando a seguir imaginándose nuevos proyectos y alguien que le anime, que le dé ánimo en esta temporada de su vida tan complicada que no se han levantado ni siquiera con los aires marbellinos, con los aires malagueños lo que sí que desconozco es la fórmula con la que estaría buscando nuevo novio la verdad que lo desconozco completamente no me la imagino a esta señora en Tinder o algo parecido no sé que pensáis ustedes, no sé si estáis de acuerdo conmigo en que esta señora ya debería dar por finalizada su carrera televisiva y tranquilizarse y ponerse ya a descansar porque creo que no está ya para este tipo de programas y este tipo de contenido tal vez debería por último escribir un libro por ejemplo, un libro centrado en el amor o en el desamor no sé, qué opináis ustedes, tenéis disponible la caja de comentarios como siempre, yo os estaré leyendo suscribiros por favor al canal y dejadme un like si os ha gustado el vídeo y os mando un abrazo enorme o no sé, no sé, otro día no sé... es como si os Banana vs dezebt Great o la pelota no sé si os인�械 el yen Gracias por ver el video.